GALILEA MONTIJO Foto reforma tras la noticia viral que afirmaba que GALILEA MONTIJO se iría del país en si ganaba Andrés Manuel López Obrador, la conductora aprovechó las cámaras del programa matutino, hoy, para aclarar el rumor. Fue en una de las secciones del programa que apadrinó la propia conductora de 45 años donde se dirigió al público para decir lo siguiente, qué bueno que me invitan para desmentir esta noticia totalmente falsa, les voy a decir desde dónde comenzó esto, hace un año a mí me llegó una noticia que es que yo había hecho un podcast de lo cual, señoras y señores y milenials no sé usar un podcast, no sé ni qué es pa' que me entiendan, dijo. Además, la carismática conductora lanzó un polémico reto a quien le lleve el vídeo donde señala que si ganaba Andrés Manuel se iría del país. Reté regalando de lo que debo 100.000 pesos a quien me traiga el vídeo donde yo lo dije, concluyó. Presidente de México GALILEA MONTIJO López Obrador GALILEA MONTIJO se va del país por triunfo de AMLO AMLO programa hoy. Ese es un gran rato de AMLO 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 AM